Porque si van individualmente hace más difícil, porque el terreno en particular todavía no es de acceso público, por lo tanto hay que gestionar un proceso especial. Les pedimos primero que vean la página tacitas.cl, pero que tengan información, pueden ser un grupo fake, que las tacitas, y que haya una recomendación que la gente pasilla primero sobre lo que es, lo que ya conocían. Podemos como voluntarios venir a explicarles tu terreno, tarjetas positivas, traer ideas, etc. Y preparar, como último paso, la visita a terreno. Porque la verdad es que el paseo por lo que se ve a caminar no va a cumplir ningún objetivo. Hay que conocer de qué se trata, porque la idea es que es una especie de conformar monitoreo. O sea, la capacidad de la gente pasilla que retorna a algo tradicional que había de los paseos hacia las tacitas. De hecho tenemos en la página una foto del año 1802, de un paseo al fondo de ceniza que podía pasilla. Si está en la foto de la página, la letra sucede un punto, ya lo sacamos. Y se debe tener que ver eso. Estamos prestos a apoyar a la gente, vean la página, está todo explicado ahí. Y si como grupo quieren que vengamos específicamente a conversar el tema, lo conversamos. En la página de atracias.cl, se vean y forman el contacto, ahí pueden contactarnos. Así que, estimados vecinos, le hago una invitación. Si usted se siente que tiene problema con la locomoción, si usted ve que no se le ha resuelto el tema del transporte, el lunes vaya a las 10 de la mañana al sector de fundadores y hable ahí mismo con la Sereni, que porque ella no acogió las mismas demandas, los mismos denuncios que se hicieron por la OIR, que hay muchísimos, y por los cuales ella no hizo caso a los reclamos de los vecinos. Así que, estimados vecinos, yo he cumplido este programa, yo me comprometí ayer con muchos dirigentes de todos los sectores que estuvieron allá, y eso es lo más importante. Cuando los temas se tocan en una mesa, de ahí se tiene que sacar algo positivo. Aquí, como también los semáforos que ya están ahí listos por inaugurarse, y también las cámaras de vigilancia. Ahí Rodrigo nos va a decir qué es lo que pasa con eso, porque hay mucha gente que ha estado preguntando por las cámaras de vigilancia. Estamos avanzando y queremos que esto sea de buena manera para no tener después propiedos en el futuro. Así que, muchas gracias, estimados. Ahora viene Rodrigo con Raúl en el programa de Aquino Salle, así que no se vayan y quédese en la sintonía de Canal 74, en la señal 82. Un breve minuto y retomamos aquí los programas de Aquino Salle. Gracias por la invitación. Gracias, David.